Y sigo comprando estupideces para que ustedes no tengan que gastar el dinero Ahí les va Siempre cocino con esto Ustedes saben que esto es cebollino Y esto que es cilantro Cilantro, ¿eh? Sí, cilantro Sí, cilantro ¡Yay! Ya los lavé Pero me cuesta un trabajo tremendo picarlo A veces hasta me corto los dedos Y es horrible Si encontré esto Este va con la nariz Horrible Tengo, encontré esto que es para picar el cilantro Y esto que es para picar Esto que está aquí Y cualquier otra cosa que ahora les voy a enseñar Pero primero que nada Les quiero dar un huge shout out de Dipsy Cheese Si ustedes ven aquí dice Sabor A Castro Señora, estas son unas tablitas Ellos no venden tablas, señores Ellos lo que venden son esta misma tabla personalizada Llenita de quesos y jamones y frutas Y ahora tienen una que es un Cuban Que tiene una mano de cosa Yo salí de Cuba chiquitica y no me acuerdo Pero tampoco entiendo Porque esa niña se la dueña también ha salido de Cuba chiquitica Pero bueno, ya les prometo que las voy a tener pronto Hablando del Cuban Tablita Que está riquísima Bueno, ahí les va Una forma como picar esto Esto lo encontré en Chiín Costó 3 dólares Y esto menos de 5 No me sé el precio Exacto Pero ahí les voy Ay, no, no lo había visto No lo había visto Está bueno No entiendo Déjame, no me pican mucho Ok Se abre aquí No entiendo Esto está supuesto A cortar Está supuesto No Te corta el cilantro Buenísimo Qué ricura Mirenme esto Señor El trabajo que yo cojo Ah This is a yes This is a yes Es en Chiín Mírenlo acá Herb Mixer Oh no Mixer Mírenlo Búsquenlo Que yo estoy segura Los voy a buscar en Amazon Y los voy a poner Eso está buenísimo Me he quedado con la boca abierta Esto es un yes Vamos a ver Qué tan fácil se lava Vamos para acá Tengo que tener un cuidado Porque yo soy tan bruta Y tan brusca ¿Y cómo se le quitan los Ah, me imagino que se le vaya dando vuelta Buenísimo Eso es un yes Ahora vamos para este señores Yo a veces me quiero hacer la chef Y yo no corto así Ni la cebolla Ni nada Como chef Pero bueno Esto está supuesto a Vamos a ver Vamos a ver Vamos a coger el Cuchillo acá Déjame Esto se me está bajando Yo sé que a ustedes Les está encantando Pero después me bloquean En las redes sociales Vamos para allá Esto está supuesto a ser Esto es una mierda Como para que no No hay no No funcionó Esto no me gustó Esto está supuesto a ser Como para que uno no Pero se me cae No entiendo Como para que no te cortes El El dedo El otro sí está bueno Este yo lo veo super pointless ¿Qué mierda es este tú? Este no Este lo voy a botar Porque no me gustó Pero ahora que están ahí Yo acabo de cortar eso Señores Vamos a Miren todo lo que yo tengo que hacer Para cocinar aquí en el campo Esta tablita también es de Tipsy Cheese Como ustedes verán Yo soy fanática A Tipsy Cheese Señores Vamos a hacer un pollito rápido Ahora que tengo todo eso ahí Porque Hay un pollo con un cilantro Así super rápido Un super pollo con cilantro Vamos para allá Voy a meterle el cilantro ¿Qué más le podemos meter al pollo? A ver Vamos a ver Vamos a meterle esto al pollito Ya que estamos aquí Mira Corten ahí Vamos a meter un super pollo Ay esto está medio podrido No Ups Dale para allá Un pollito señores ¿Quieren un pollito? Vamos para allá Vamos a meter eso ahí ¿Qué más le podemos meter al pollo? Coño claro Vamos a meterle el pollo Con la salsita de cilantro Miren que eso es sopalla Me encantó eso del cilantro Y yo soy fanática del cilantro A mí me encanta Echarle cilantro a todo Fanática al cilantro soy La salsita del cilantro Todo, todo, todo Es una ricura Ay vamos a ver si esto me sirve Para cortar el pollo Vamos a ver Sigue siendo una estupidez Sigue siendo No entendí nada Qué estupidez Qué bobería Eso es un no Una de las pocas cosas Que yo le he dicho que no Porque mira que yo compro estupideces Y a veces digo No, esto está bueno Para no sé qué Pero no Verdaderamente eso No Me dijo una muchacha El otro día Que por qué Cuando yo pongo esta tablita Se hace así para un lado Bueno mi amor Mira y te cuento Que esto es un camper Eh viejo Pero que aparte Que así se vea todo Cuidadito Porque yo lo cuido mucho Y la señora Que lo tenía antes que yo Vamos a echarle el pollo aquí Lo tenía antes que yo Lo cuidaba mucho más que yo Pero sigue siendo Un camper viejito Y esto que está acá Es una adaptación Que yo le hice Porque nadie cocina Mirando para acá La gente cocina así ¿Me entiende? Y eso fue una adaptación Que yo le hice Y esto verdaderamente Era la mesa del televisor Que tú sabes Que los televisores Antes eran los viejitos Que tú tenías que poner Hacia arriba Y esa era la mesa Del televisor Vamos a echarle Un poquitico De aceitico de oliva A esa situación De aquí ya se cayó Todo el mundo Esto no estaba planeado Señores Yo no iba a cocinar Pero como ese cilantro Se picó Me dieron unas ganas De cocinar Que ustedes no se imaginan El olor a cilantro A mí me mata ¿Qué más le podemos echar Que tengamos acá? Vamos a ponerle un poquitico De blue cheese ¿Por qué no? Aquí está Blue cheese Le metemos blue cheese A todo eso ¿Por qué no? Métanle ahí blue cheese Lo dejamos ¿Qué más le podemos poner al pollo? Esto es una receta As we go Dios Qué rico Está oliendo Ese cilantro Con ese blue cheese Vamos a echarle Un poquito de agua Para que no se nos pegue Y seguir pensando Qué le podemos echar Si ustedes no saben Qué es lo que van a cocinar Ni cómo lo van a cocinar Échenle agua Y cojan un día Para pensar Ay ya sé Que le voy a agregar Cuando esté casi terminándose Bueno vamos a dejarlo ahí Hasta que empiece a secarse Y ya después A ver Inventamos Qué más le agregar Esto ya casi está Señores Vamos a seguir dándole vuelta Y como yo le eché Blue cheese Vamos a dejar ahí Que se seque Porque ese pollo Ya está Lo que está blancoso Tienen que empezar A ponerse con colorcito Vamos a hacer una ensaladilla Vamos a coger butter Mirenlos acá Hay dos diferencias Déjenme explicarles La diferencia entre Borger y la otra Lechuga Que es la que estamos Acostumbradas A comer Que esta es la romaine Ustedes ven que esta es la romaine Letters Que es la que tienen Ahí la voy a abrir Miren cuál es Ven la diferencia Entre la romaine Y esta Que es Más bebé Y es abierta Miren la diferencia Entre una y la otra Esta es la que vamos a usar Esta es la que a mí Verdaderamente me gusta Usar cuando viene a hacer A las ensaladas Especialmente Para echarle cositas arriba Miren cómo le vamos a hacer A eso Vamos a coger un poquitico De blue cheese Que fue el mismo Que le echamos allá Esto ya viene pre lavado Esta yo la compré En Whole food Viene pre lavada Van a hacer así En el plato Y Vamos a cerrarla Porque eso sí señores Hay que guardar Las lechugas Para que no se nos dañen Vamos a coger unos tomaticos Ahora Y también echarle Los tomatitos Ahí por dos lados Los tomates Me gusta picar Los tomates Me gusta picarlos finitos Para no tener Que después Otra vez Picarlos Cuando Te los estés comiendo Me encantaría También picar La lechuga Pero esa lechuga Una vez que Le echemos eso Se va a volver Absolutamente nada Eso no va a pasar Ningún trabajo Van a ver Para qué son Todas esas lechuguitas Vamos a picarlos ahí Y llenamos Las lechugas De tomaticos Lechugas de tomaticos Lechugas de tomaticos Ahí estamos Lechuguitas con tomaticos Si ustedes dirán Bueno chicas Y esa ensalada De lechuguitas Con tomaticos Para qué No entendí nada Bueno Ahí vamos Ahora le vamos a echar Un poquito De quesito parmesano Quítenle esos chunks Que acaban de pasar Quítenlo No pueden tener chunks Quesito parmesano Le echan así Por arribita Muy rico Y vamos a seguir echándole Todos estos tomaticos Que yo tengo acá Ay eso está oliendo cantidad El cilantro Te entra en la garganta Te jode todo Vamos a echar Todos estos tomaticos Señores Si no tienen El tomatito chiquitico Este Que ni sé Cómo se llama Pero es mi favorito No sé si es que Lo uso mucho Me encanta también Para el desayuno Que siempre No sé por qué Me gusta desayunar Con tomate No he encontrado El motivo por el cual No sé La verdad Yo creo que dos tomaticos más Y terminamos Ya que ello Está Casi Casi Está Una vez más Cada Cada cookie Yo lo digo Eso que ustedes Oyen Es un Daily Ambient Diffuser Señores Que es el motivo Por el cual Yo cocino acá En el camper Sin ningún problema Porque eso ayuda A combatir El olor de la comida El mal olor De guardar De todo De todo Es un diffuser Que es lo mejor Que hay Ya le echamos eso Ahora vamos a echarle A cada lechuguita Un chincito Señores Y esto No se ha sacado Todo lo que a mí me gusta Pero yo tengo un hambre Que verdaderamente No voy a esperar A que esto se seque Porque ahí el pollo está Así que vamos a echarle El pollito A cada pedacito De lechuga Vamos ahí Les repito Que a mí me gusta Señores Los vegetales Siempre Picarlos grandes Porque si a una persona Que te invistas a comer No le gustan los vegetales No se los tiene que comer Puedes perfectamente bien Quitarle los vegetales Sin ningún problema Esa salsita que está ahí Es lo más rico del mundo Pero como lo estamos haciendo Un wrap con la lechuga No podemos echarle la salsita Porque si no la lechuga Nos va Se nos va a caer Vamos para allá A ver Esto huele más rico Vamos a ver Si sabe igual Y acuérdense Que si a mí me quedan Las cosas más Yo le digo Esto sabe horrible Y nada que ver Ay Dios mío Vamos a coger el chiquitito Vamos para allá Miren que wrap Tan chiquitito Y tan bonito Y tú evitas Usando bread Porque yo estoy muy gordo Para estar comiendo Pancito ¿Tú me entiendes? Entonces Hay que hacerse la healthy Vamos para allá Esto está más bueno Porque si no la lechuga De 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 la lechuga This is amazing Oh my goodness This is heaven Oh yeah You guys have to try this You're going to love it You're going to love it